Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Os recomendamos que veáis Magazine en Español Video. Hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones. Gracias. Una crisis seguida de cerca por el mundo de las revistas. Kerem Bursin, uno de los actores más famosos y más guapos de Turquille, ha estado en el primer plano de la actualidad en los últimos días. Kerem Bursin, que llama la atención tanto por sus dotes interpretativas como por su atractivo, también sigue siendo objeto de curiosidad por su vida privada. Por último, su encuentro con su ex novia Ande Herschel atrajo gran atención tanto de los medios de comunicación como de sus fans. Historia entre Kerem Bursin y Ande. Herschel. En primer lugar, volvamos un poco atrás y recordemos la relación de Kerem Bursin y Ande. Herschel. El amor del dúo Sen Sal Kapn comenzó en el todo de la serie Sen Sal Kapn y En. Poco tiempo se habían convertido en una de las parejas más populares de Turquille. Sin embargo, pusieron fin a su relación en 2022 y ambas partes prefirieron guardar silencio tras la ruptura. El nuevo amor de Kerem Bursin. Kerem Bursin, tras el fin de su relación con Ande Herschel, comenzó a vivir enamorado de Serena y Sarkaya. Una de las nuevas estrellas de la televisión turca. La relación del dúo fue ampliamente cubierta por la prensa sensacionalista y se decía que Kerem Bursin estaba feliz con su nuevo amor. El silencio de Ande Herschel. Por otro lado, Ande Herschel prefirió centrarse en su carrera guardando silencio tras la ruptura. La exitosa actriz siguió estando a la orden del día con sus nuevos proyectos y secretos de belleza. Sin embargo, en ese mismo periodo, surgieron acusaciones de que Ande Herschel volvía a estar en contacto con Kerem Bursin. Encuentro entre Ande Herschel y Kerem Bursin. Fotos y vídeos que circularon por las redes sociales en los últimos días mostraban que Kerem Bursin se había reunido varias veces con su ex novia Ande Herschel. Las pruebas visuales de que el dúo se reunió en un popular restaurante de Estambul crearon un gran revuelo en el mundo. De la prensa sensacionalista. La reacción de su novia Serena y Sarkaya. El encuentro de Kerem Bursin con su ex novia Serena y Sarkaya fue muy inquietante. Serena y Sarkaya. Que fue sorprendida. Por los reporteros de la revista. Calificó este. Encuentro de inesperado y perturbador. La. Relación del dúo está supuestamente en crisis. Debido a este acontecimiento inesperado. Fenómeno en las redes sociales. El encuentro tuvo. Un gran eco no solo en la prensa sensacionalista. Sino también en las redes sociales. Mientras que los fans de Kerem Bursin y Ande Herschel estaban entusiasmados con la posibilidad de que la ex pareja volviera a estar junta. Los seguidores de Serena y Sarkaya expresaron sus reacciones en las redes sociales para proteger a sus hijas. Tras el estallido del incidente, Kerem Bursin, Ande Herschel y Serena y Sarkaya prefirieron guardar silencio. El trío no ha hecho ninguna declaración oficial. Aunque este silencio aumentó. La presión de las miradas indiscretas sobre ellos, también dio lugar a más especulaciones. Sobre el futuro de su relación. ¿Se verá afectada la carrera de Kerem Bursin? Kerem Bursin teme que. Este incidente afecte negativamente a su carrera. El famoso actor se ha convertido recientemente en. Uno de los rostros más solicitados de la televisión turca y ha firmado numerosos. Proyectos de éxito. Sin embargo, este tipo de escándalos sensacionalistas pueden poner en. Peligro la reputación y los proyectos de un actor. El encuentro de Kerem Bursin con su ex novia Ande. Herschel se ha convertido en un acontecimiento que ha sacudido el mundo de la prensa sensacionalista. Turca. Se espera con impaciencia que la relación del dúo vuelva a estar a la orden del día y cómo. Afectará este encuentro a su relación con Serena y Sarkaya. El mundo de las revistas sigue de cerca. El silencio y los próximos pasos de este trío. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final. The Magazine en Español Video. Queridos amigos amantes de Ande y Kerem, transmitiremos las noticias. Sobre Ande y Kerem a vosotros, Magazine en Español valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso. Instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el vídeo. Actívalas. Notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano. ¡Vamos al tie-lo! Juntos de innovación. ¡Vamos allá!